Hola, hola, buenos días. Buenos días, mis gentes. ¿Cómo han amanecido, mis gentes? Espero que hayan amanecido bien. Espero que estén alentados todos por allá, ¿verdad? Y nosotros aquí, miren, enseñándoles otro video más, vamos a hacer los rellenos de coliflor. Así es. Vamos a ponerle quesillo a los rellenos, pero por ahorita lo vamos a partir en porciones para ponerlo a precocer, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Está bueno al lado? ¿Ah, buen sabor? Sí. ¿Te echó bastante conmigo? Está bueno. Vamos a... ¿Es el gajito? ¿Es el gajito, sí? Ajá, el gajito, sí. Se va a usar un brócoli, no, un coliflor. Se me equivocó. Un coliflor, se va a usar medio de quesillo, cuatro huevos. Consume al gusto, para sazonarlo, lo voy a echar en salsa. O así en seco. No sé, voy a hacerlo en salsa. Yo digo que sí, fíjate. ¿Para eso lo va a abrir? Sí, cuando ya esté cocido. Pero quiera para el lado, ¿verdad? Oye, que está hirviendo. Miren que estos coliflores ligeritos se arruinan. Y yo los compro chelitos, chelitos. No, hombre, ya ligeritos también. Y en la red. Están negros. Que hay que estarlo limpiar y limpiar. O hacerlo en el momento, mejor que uno lo trae. Así voy a hacer los rellenos de cada gajito. Y en medio lo vamos a rajar y le vamos a poner el quesillo. Cuando se hace entero al horno, en medio de todos estos gajos. Pero este está bien socado. En medio de estos gajos, ya al ponerse a precocer, se le meten pedazos de pollo con quesillo. Pero es para ponerlo al horno. Yo sí lo he hecho en el horno. Pero aquí en este caso lo vamos a hacer los gajos, nada más. Este aquí lo vamos a poner, fíjense. Lo vamos a rajar por en medio para poner el quesillo. Creo que va a bajar bien varios usted. Se van a poner a sancochar, luego se van a rellenar con quesillo y luego se van a envolver en huevos. Así es. Este salió bien solo, miren. Este va a ser grande, este relleno. No, hombre, este es bien rico. Así, el relleno. De todas formas, ¿verdad? Este bolado es bueno de todas maneras que usted lo prepare. Pasado por mantequilla, con crema. Hay también... En ensalada. Ajá, en ensalada. Hay también una crema preparada que viene en sobre. Comerlo así, solo así, en sancochado también. Vaya, se va a poner ahí. Ya le vamos a seguir mostrando cuando ya esté precocido. Y le vamos a poner el queso. Así. Aquí ya lo va a medio precocer. Sí. Ajá, a pasarlo en agua con sal. Porque lo deja bien cocido. Entonces no se puede. No, no. Y el sabor también le cambia. Entonces no, 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 no. No queda bien rajarlo para poner el quesito. El quesito se ablanda. Así es que ya le vamos a seguir mostrando, gente, cómo se van a ir preparando. Así es, mi gente. Vaya, miren, ya se precoció. Ya está precocido, miren. Como esto no se deja que se ablande bien. Porque como después se sigue cocinando más, ¿verdad? Ajá. Que se envuelve en el huevo, que se echa en salsa. Entonces, ya lo vamos a sacar y si no, se lo va a dejar hacer. Porque este es bien delicado. Vamos a hacer unos rellenitos de quesillo con brócoli. Solo vamos a esperar que se le enfríe para poderlo rellenar, ¿ves? Sí. Que se enfríe para poner el quesillo. Yo creo que en este volado muy encerrado me va a quedar bien. ¿Crees? Ajá. Es como ver. Un plato le voy a traer después. En el colador. También porque es ancho, ¿ves? Y que se le escurra bien la agüita. Ajá. Miren que esto va a estar de chuparse los dedos, mi gente. Yo me imagino que ustedes esto ya lo hicieron allá en su casita. Ya han de haber probado qué sabor tienen estos rellenos. Nosotros hemos hecho, pero solo de puro coliflor, ¿verdad? Sí. Recuerda que una vez hicimos, pero solo de puro coliflor sin ponerle quesillo. Ah, ajá. Y así tamaños, pedazones los que daban. Sí. Y ahora le vamos a poner quesillo. Si lo hubiera hecho entero le hubiéramos metido pollo también, ¿verdad? Ajá. Pero no. Lo vamos a hacer así en pedacitos. Bueno, ya le vamos a seguir mostrando. Vamos a esperar que se enfríe un poco para luego rellenarlo. Ajá. Vaya, miren, ya está cocinado. Ay, miren, ya se preparó el quesillo. Tiene chile y cebolla, miren. Y aquí, fíjense que no hay necesidad de rajarlo, les digo yo a estas mujeres. ¿Ves? En medio se le puede meter los churutillos de quesillo. Este puede hacer un poco más. Ágalo, pues. A ver cómo le queda. Ajá. Ajá. Miren. Así, ¿ves? Ahí ves el quesillo, como se envuelve con huevo, ¿verdad? Ajá. Y así es cuando se va a hacer con pollo. En medio aquí se le mete el pedazo de pollo envuelto con quesillo. Se quedó bien, ¿vea? Sí. Con el queso lo... Lo pegó. Le puse el queso y le puse cómo lo tratar. Ajá. Miren. Los que están muy socaditos, sí hay necesidad de rajarlos por en medio. Porque si no, no se le va a poder poner quesillo. Rellenos de coliflor con quesillo. Por eso se nos va a... Lo decimos brócoli. Es que se parecen. El nombre. Pero el color no. Ajá. Uno es negro y el otro es chile. Por eso no se pare. Verde. Vengo. Se lo veo usted. Vaya, la dejo. Me voy a ir a batir el huevo. Ahorita se ven así a conquistir. Y van a salir varios. Así que... Hájole estos otros tres nomás. Y de vez en cuando. Así lo habrá comido cronos. Así no sirve la cocina. Diga. Así no me va a abundarle. Sí. Con limón es bien rico comer de los... En ensaladas. Ajá. Vaya, miren. Ya les vamos a seguir mostrando. Se están envolviendo en huevo, ¿verdad? Así es. Vaya, miren. Ya se están envolviendo los... El coliflor ya... En el huevo. Así es. Así es. Así es. Se ha venido un viento y no deja que... Que se cosan. Ajá. Siempre vamos... Que se caliente en el huevo. Ajá. Cuando se hace el relleno siempre nos castiga el viento que se viene a la hora que nosotros vamos a hacer relleno. Ajá. Por muy duro que quede el huevo, pero si el aceite no calienta, no sirve. Ajá. En el aceite se hace agua. Sí. Ajá. Sonchi. Sonchi. Que no hay a qué le hablo. Si le doy vueltas y se hace chile porque no siempre se escurre todo el huevo. Me hace bombar. Sí. Ah, pero ya calentó más. Sí, ya. No, sí. Ya le podemos seguir mostrando. Así. Vaya, miren. Ya están los rellenos de coliflor con el quesito. Miren. Así. Como que son nuevados, ¿verdad? Sí. Redonditos, ¿verdad? Ajá. Así que del nuevo de viento. De harina. Ajá. Es el de viento. Así que también esponjosos y así grandotes. ¿Al rato te cuelas? Sí, yo tengo ganas de comer. Sí, a lo jizo. Pero es de viento, ¿no? Como no. Ajá. Ah, pero no me sirvieron. Ya lo jizo. Ajá. No, pero de hacer así que quede bien esponjoso. Que lleve bastante royal y se prepara la masa desde tempranito para hacerlos en la tarde. Bueno, gente. Vamos a preparar una salsita y lo vamos a poner ahí. Ya les vamos a seguir mostrando. Así es que nos veremos hasta el próximo video. Hasta luego. Que Diosito me los cuide. Sí.